Hola, 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 hola Músico tocando está, lo que con gusto aprendiste Músico tocando está, lo que con gusto aprendiste Toca y no te pongas triste, que tocando morirás Toca y no te pongas triste, que tocando morirás Que en esta sala de baile, de bailar nadie se escape Que en esta sala de baile, de bailar nadie se escape Bailé todita miente, con los músicos calientes Bailé todita miente, con los músicos calientes Músico, músico caliente Músico, músico caliente Músico, músico caliente Yo vine a poner este rico ambiente Músico, músico caliente Barilo, Pacífico y Son buena gente Músico, músico caliente Que sabroso goza la gente Músico, músico caliente Miro, 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 donde viene tanta gente Músico, músico caliente Hace lo que haces y después te arrepientes Músico, músico caliente Confía, gozar y tanto lo pienses Músico, músico caliente 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 Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Y con ustedes, el orgullo vocal acá El gran Danielito Romero Díselo con sabrosura, Monchi Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente 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 Ahora yo vengo ya Caliente Tanta rica de cargar Caliente Música tocando el cal Lo que con gusto aprendiste Caliente Toque y no te pongas triste Caliente Caliente que vengo ya Caliente Ay mejorrina ponte a bailar Caliente Pon ponte niña Pon ponte que hay allá de los maniteros Caliente Quieren a formar salto Para que tu puedas vacilar Caliente Esto ya se pende Caliente Busque la pan y tu ganas siete Caliente, 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 caliente ¡Echa! ¡Y nos fuimos! ¡Cala! 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 A-Cala! Gracias por ver el video.